Hola a todos Este es en creativo Que entonces si le venden en plan Que a veces cosas que pruebo Nada interesante Este es el Todavía el Voy a morir seguramente Hoy seguramente Me voy a morir Vamos Amigos A ir a fortaleza A buscar fortaleza A lo mejor me muero Seguramente Pero bueno Al menos lo habremos intentado Hay que buscar la fortaleza Y más cosas Esto lo puse en el anterior Vídeo y demás cosas Y esto lo habremos conseguido Para absolutamente nada Va a comprobar que está todo En gráficos Voy a ponerlo A 10 Estos me dan igual Esto Bueno Esto me da igual Un poco Que diálogo Si es que no hay casi Ni diálogos Vale A ver Vamos a preparar Cosas Entre ellas Vamos a preparar Barcos Va a dejar Esta total Y vamos a preparar Y vamos a preparar Un 2 Osea va a quitar Con unos 5 4 Vale Vale A ver Aparte de que me voy a llevar Oro Eso también Para tratar con los Me voy a llevar Roca Bastante Para así no Perderme También Me voy a llevar Es que A ver El escudo ya le tengo Bueno Por Repararle A ver No se No se No se No se No No Creo que Nada mas Todo Puede Salir O muy bien O muy mal Un barco Ahí Me vale Tengo antorchas Tengo Esta Aquí Madera También Me barra También Para ubicarme En el nether Igualmente Hice una foto Así que Vamos de vuelta Al nether Antes Tengo un axa Sí Sí señor Bueno Ahí puedo Tratar con uno Tú It's ¿Me ha dado algo? ¿Me ha dado algo? Ah, vale A ver Más mente fría ya lo tengo Venga, da mis ojos ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Carga ignio Que eso no sepa que sirve Ah, me decís Más bloques Venga, dame algo bueno Que lag, tío Me ha dado mucho ¿Cómo se llama? Cuero Cuero Dame ojos de Ender Que creo que sí quedaba Anda, mía Bueno Me voy a gastar el oro en ti Así se voy a tener que Ven aquí De poco me va a servir Hacer un Un Dune en el Nether Si estoy en extremo Vale Venga Venga, deja el laggearte Les asustan los estos Por no convertirse en ellos Venga Dame ojos Maldita sea Que no quiero Ladrillos Dale con los cueros Esto no me sirve No me sirve Pero bueno No me gusta la grava No me desgrava Esto tampoco me sirve Venga Que no me va a servir De mucho El señorito Y dale Contarme Cosas de arenas Y ahora me da Y no Pues nada Tiene que darme cualquier cosa Menos los ojos Tío Y dale Madre mía Que me gasto el oro En este idiota Venga Venga Ve a por él Tío Venga No me ha dado ojos ¿Qué me ha dado? Ah Bueno Venga Deja de corretear Al menos ya me ha estado Algo bueno Pero me da igual No sé Para qué me va a servir La carga ignia Joder Ah Se ha ido Y se convertirá Le paso por idiota Bueno Pues nada Vamos a A por otro Vamos a Tirarnos ¿Cómo se salió? Ah vale Que guay Hola Bueno eh Lo bueno es eso Ah Vengo De ahí arriba ¿Vale? Nada más Que eso Sí que se ve Bueno Ya empezamos Con la locura Ya Empezamos Con la locura Venga Vamos a quitar Este oro Escucho un ghast Más o menos Más o menos Quizá No sé dónde está Va Muy Lagueado Va a bajarlo Sí que está ¿Pero dónde está Coño? Ah vale Ya la vi Coño Deja de laquearte Tío No veo No veo eh ¿Quieres dejarte Laguearte? ¿Quieres ¿Quieres Deja Deja De laquearte ¿Quieres Que voy a morirme Por el lag Tío? Pues nada Sigue Lagueado A ver ¿Qué no me interesa? Me deja De laquearte Nada Pues nada Sigue Lagueado Cuando digas ¿Eh? ¿Vas? A ver Es que Todo el rato Todo el maldito rato Vea ¿Cuántos FPS Se lo Puedo poner Para que se vea Algo Gráficos Gráficos No sé A 10 FPS Ala Toma por culo Yo puedo ponerlo Más bajo ¿Cuántos pongo? A 1 FPS Es lo que pasa Por Es lo que pasa por Por culo Venga 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 puto Y así está Está Lagueado Tío No puedo No se puede Trabajar así No se puede No se puede No puedo Todo el rato No Es que Se lo de aquí Aga dos por tres Tío Y otra vez Pues nada Es que No puedo Que ni siquiera Sé por donde Estoy andando Joder Con el lag Y otra vez ¿Por qué va a tomar Ni idea A ver Esperad Va a quitar Google Va a quitar Word Eh Si Aquí A ver Sobreacelación Luminación Juegos No se Que pongo Enfriamiento Yo que se No tengo ni idea Que nada Que sigue yendo Igual de mal Que nada Que sigue yendo Igual de mal Tío De nada Voy a morir En el nede ¿Por qué? Porque va mal ¿Por qué? Porque va laggeado Me va a matar Un gas Me va a matar Un Alguien Un Estos Cerdos Gigantes Satánicos ¿Por qué? Porque va mal Al 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 juego Le apetece ir mal Bueno Pues va mal Que yo no puedo hacer nada Chicos ¿Qué queréis que haga? Por nada Sigue y sigue Y dale Y dale Otra vez Y dale Otra vez Ay Dios mío Se me estoy poniendo Enfermo Me encuentro Lo bajo No Esos gráficos No Me encuentro Lo bajo Eh Está a cuatro Chunks No Es que tiene que ser Más bajo La renderización ¿Qué cojones he hecho? ¿Qué cojones he hecho? ¿Qué cojones he hecho? No tengo ni más remota idea ¿Qué cojones he hecho? Ni puta idea Porque es que va tan lento Que 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 No sé ¿Qué cojones he tocado? No he tocado nada Creo A ver No sé ¿A cuántos ponerlos? Tío No sé Mínima Gráficos Rápidos No sé Ya va bien Bueno A ver ¿Dónde estará El maldito La maldita Esta Fortaleza No me sale No me sale Los nombres No me sale Absolutamente Nada Pues nada Es que soy Ya sabéis que soy un poco Un poco ¿Sabéis? A qué me refiero Con un poco de Pues eso Un poco de Idiota Soy A ver 90% De la grabación Intentando hacer que no se lagge el juego 200% de la jugabilidad Va a ser Yo 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 Haciendo el Monger Ahora Un pequeñito Es que no voy a ver nada Con los Con los chunks Que me he puesto No voy a ver absolutamente nada Es que Así cualquiera No voy a ver Si hay un Si hay un Una fortaleza O no Es que igual Si es que Es que Va mierda ¿Qué es por eso? No es que no puedo No, no, no No puedo jugar No puedo jugar A más de De 4 chunks Voy a ponerlo a 5 A ver A lo mejor Se ve un poco más Pues nada Pues no Es que tiene que ser a 4 Pues nada Tiene que ser a 4 Pues nada Es que No tiene que ser No sé A 2 A ver A ver si Bajo el Brillo No sé Y a lo mejor Puedo ponerlo a 5 No sé No tengo ni idea Tío No, no, no Que no, no Que no Tiene que ser No sea Fero No No, que hago Eh Hacia la derecha De Coño ¿Quién coño me escribe? ¿Por qué justamente cuando Nada que se Que viene mal Tío Ay Dios mío Tengo miedo Me escribe la gente Me odia la gente Nada, nada Hoy no es el día Hoy no es el día Amigos ¿Quién coño me escribe? En serio Es que Odio Odio que me escriban Víctor Eh Vitoco Si me estás Viendo ahora Es un poco Pues nada Si Cuidado Ay Me estoy muriendo Paramos Paramos Y me moré Sabía que iba a pasar Esto ¿Por qué Va mal? ¿Por qué va mal Minecraft? Ni idea Ni puta idea Encima tengo la garganta Hecha pechiclas Que le den al juego O sea Que le den al Minecraft No sé por qué A veces Graba muy bien A veces Graba de puta pena No sé No tengo ni idea Si es que Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Algún día Mira Toma por culo La serie Me Por nada Me morí Yo ¿Qué queréis que os diga? Es que Va muy mal el juego No puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada Si es que No puedo hacer nada Tío No puedo hacer Absolutamente Nada A ver Se está convirtiendo Que no me da ojos De Ender Es que ni siquiera va bien El observar mundo Mira Tío No va bien Que te juro Os lo juro No estoy Estoy solo Mía A ver Que ni siquiera Es que puedo observar El mundo Al parecer A lo mejor Está corrupto Tío O sea En serio ¿Qué tengo que hacer? Para que vaya bien Un maldito juego Está Toma por culo Tío Está en la mierda Está Está asqueroso Tío ¿Por qué? Ahora Más bajo No sé ¿Qué hacer? ¿Qué hago? No tengo ni idea No, no puedo ver Pues no A ver Esta es la semilla Por si queréis ¿Eh? No puedo ir al Nether Aunque sea de forma Satánica Aquí Uno de los túneles Que hice yo Hacia el subsuelo Ah Pues nada Yo ya me cansé De intentarlo Es que Va mal Va mal No puedo bajarlo más Encima Bueno La casa Era bonita Es que iba mal Sinceramente Iba horriblemente mal Es que mira Va mal Iba mal Hasta esto ¿Eh? No me jodáis Chicos No me jodáis Lo más No me jodáis No me jodáis No puedo ni siquiera No tengo ni idea de cómo llegar al Nether Desde aquí Bueno, pues mira Ya dejamos No sé ni cómo No sabía ni cómo pasarlo Porque si encima iba mal Iba absolutamente mal Iba horriblemente mal Os jodéis, chicos Lo siento Por vosotros Mía, os va a tocar los cojones Más que a mí Pero me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Y bueno Que se lo va a hacer Mira, han sido 30 minutos Es que iba horrible Iba literalmente horrible Yo paso a veces de jugar Cosas si van muy mal Es que no, no lo soporto No lo soporto Porque si va mal Es que encima No puedo disfrutar de jugar Y si disfruto horriblemente mal De jugarlo Pues es que prefiero ni grabarlo Así que Es lo que hay No es lo que hay Bueno Han hecho cosas nuevas Ah, vale Un juego Neo Arcadia Justamente hoy No sé si estará en Epic Games O no Pero bueno A lo mejor no está A ver que baje No puede bajar Bueno No, no No está gratis En Epic Games Pero bueno Me da igual Sinceramente Bueno Os dejo Con no saber qué Y que os haya gustado O que no os haya gustado Y darle dislike Y todas esas mierdas Me voy a tomar por culo Que es que siempre va mal De alguna manera u otra El En el juego Y estoy Cansado De que siempre Sea La Misma Puta Mierda Que si va mal Que si bajo los chunks Que si bajo yo que se que Al final no veo absolutamente nada Y va a suceder Si no Igualmente lo mismo Y en así Los he bajado E iba Igualmente Mal No voy a intentar Cabrearme No voy a intentar Cabrearme Que no vale la pena No vale la pena Hola Nos vemos en el siguiente video Que no sé qué será Pero ahí estará